Baila, es como está, bailando solo Tú bailando en tu voluntad, a dos sueños de mí Bailando solo en el polvo Cuerdos sin la razón, bailando solo en el polvo Bailando solo en el polvo Abrazados con confianza, sin separar jamás Un cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón, corazón En un solo salón Los calcadines Abrazadísimos los cabos Apareciéndolos Subtiendo los muertos Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Tomar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que bailar Bailar pegados es 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 bailar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!